Me jodés Me jodés Doctor Smith en tu cara Te lo encontramos de 3 De 3 intentos Flaco Para que te están pagando Hola buenas a todos, como han tenido un nuevo capítulo de Green Hell Gente Y se va alineando ya entiendo Ya a poquito vamos resolviendo las cosas Vamos entiendo un poco la verdad Nueva zona hoy, ok, nueva zona en la aventura Nos toca recorrer bastante Va a ser un capítulo de recorrer y encontrar muchos, muchos secretos No les quiero spoilear nada Ya saben, directos en Twitch, en la descripción del video el link para seguirnos Y sin más nada que decir lo dejo con Green Hell Las 2 de la mañana, ok, no vamos a descansar nada Porque estamos descansados, vamos a salir de una Hay que ir, acá estamos y hay que ir hacia acá Hacia C, ok, hay que ir de la bandera En diagonal Hacia acá, hacia el sureste, ok Ese es el punto que teníamos que ir Habíamos quedado ahí De acá no nos quedaba más nada para comer Ni nada más loco por usar Creo que no Carne tengo Ok, entonces desde la... Espere Tengo un GP si tengo un mapa Vamos a hacer las cosas bien, ok Tengo que ir a... ¿Cómo cambio el mapa de...? Ahí, ok Este Tenemos que ir exactamente a 27 A 25 A 25 27, ok 25 27 Y estamos en... Ok, hacia el sureste, hacia allá Hay que ir Va Arranca, está la pista de aterrizaje Ah, me dijeron que con la I presionada se acomodaba esto A ver Felicidad... ¿Vieron eso? Felicidad pura ¿Quién fue el que me lo pasó en el chat? Es un genio Ok, ahora sí Hacia el sureste, para allá Buenísimo, eh Se hizo mágicamente el orden ahí Y se acomodó todo Yo estoy más tranquilo ahora Y acá hay un camino, eh Con los jaguares y esas cosas Estoy bien Y acá hay algo Cae algo Cae algo Sí, sí, sí Hola No No, por... Por no querer gastar una flecha Te escapaste porque no quise gastar la flecha, loca Se escapó porque no le quise gastar la flecha, eh Nueva ubicación en el mapa Ahí está Lugar de escalada Va Allá vamos, gente Allá vamos Si se pudiesen hacer alas sería ideal, eh La música Ok, gente Ok, ok, ok Ah, puedo subir, eh Todavía Ah, esto es lo... Este es el equipo de escalada que yo encontré antes No era la pistola con el coso Che, ahí abajo pinta que hay algo, eh Equipos de buceo Equipos de buceo Ok, esto lo vimos todo Ok, lo de mía también Lo del aeropuerto también lo vimos El mapa acaba en el este, claro Tengo que arriesgar y ponerme a bucear Ok, ya me dijo que tengo que hacer Porque el mapa se termina ¿Hay una cueva ahí? No, no hay nada allá Yo pensé que ahí había algo Son alucinaciones de guanchan, gente No se preocupen Ok, como ando de cosas Bien Necesito Paquete de nueces Pásame a 30 grasas Voy a esperar a que me baje a full, ok A que me baje a full Ah, se lo puso solo, eh Se lo puso solo el tipo del equipo de buceo Buena, buena guanchan Ok, no agarres piedras Voy a seguir la curva esta, eh Esto me hace acordar a The Forest La última parte, ¿se acuerdan? Zarpado Bueno, acá Acá se termina la cuerda Listo Ahora guanchan es cuando muere ahogado ¿Izquierda? O izquierda, ok Sigue, acá, sigue, acá, sigue Terror a esto, gente Nunca haría algo así yo en la vida real, eh Terror Se pierde la cuerda Se corta No sabes cómo salir Ay, veo la luz Veo la luz Nueva ubicación en el mapa Gracias, Dios, buen chan Ahí veo Ahí es cuando yo hubiese regresado, dicen Ok, el día más seco de la historia de la humanidad No ubicación en el mapa Todavía estoy Ah, miren, miren Tengo acá el buceo que hice Ok, puedo ir hacia el norte O hacia el sur Tengo que ver esta movida, eh Hacia el sur Hacia el sur es como que era más corto esto Che, miren lo que se ve de acá arriba Eh, hay como una constru Miren, ahí hay como una construcción Ahí, eh Hay como una construcción Tendré para guardar partida, capaz Para este lado se termina Acá me rompo las piernas 100% seguro Ya saben que Green Hell De una piedra pueden saltar De una roca Ya es fractura expuesta asegurada, eh Ok, voy a seguir el camino Cuidado lo único Con las serpientes, Juanchan Que siempre termina todo igual, eh Sí, miren, ahí, ahí Hay como Hay un pozo Puedo ir más abajo todavía Ok, 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 ok Ok Voy a avanzar un poquito más Porque allá abajo veo que hay Palmeras, ok Y hago la cama Es buena Estamos a mil millones de kilómetros De nuestra base Eso es lo que me da más nostalgia Después hay que volver Ok, un poco de parkour por acá Nueva habitación en el mapa Ey, sí, ven Me marcó otro lugar más de escalada Como este, ok Así Ah, de acá yo salí acá Y de acá salí acá Ok Y de acá me voy para abajo No hay más nada, a ver Ya está bostezando Ya está bostezando el señor Capaz que me conviene hacerme Una cama de acá, eh Ok Manténla para escalar, va También ya llega la noche Debería buscar Debería hacer un techo Debería hacer un techo Grabar la partida y dormir, eh Y ya empezó con el I need to rest Ya empezó con el I need to rest Ah, esta es agua de la cascada Agua sucia Si, agua sucia Me voy a lavar por las dudas El agua sucia es agua no potable Porque no dice no potable, eh Dice sucia Derramar Agua sucia Acá puedo hacerlo A ver En algún lado puedo hacer Un lecho de hoja Voy con lecho de hojas abierto, eh Y acá es nueva zona Dale, déjame Ahí, ahí, ahí Se puede, ahí, se puede, ahí Se puede, ok Y a todo esto Tengo sanguijuelas, lo sé Ahí Perfecto Y ahora necesito Decime que tenés bien Tengo sanguijuelas, lo sé Ya me las voy a sacar, eh Ok Ah Voy a amanecer Voy a hacer re de noche Voy a salir Voy a dormir un poquito Podría acá tirar Un Aprovechar acá Y hacer un lugar para Lo voy a hacer, eh Para grabar la partida Vamos a abrir un poco No mucho Ahí va Ok Lo suficiente como para hacer Vamos a tirar la piedra Quiero hacer un techo acá Y guardar la partida, eh Ahí, ahí me dejaba Ahí Ahí va Nadie ve nada, ¿no? Yo tampoco, no se preocupen Con toda la paciencia del mundo, gente Súper importante Grabar partida Ahora estamos más tranquilos, eh Ok, voy a dormir toda la noche Ok, voy a dormir toda la noche Y como a full Así me hago Es que a los tonos de fuego Lo que más lástima me da Hasta las 5 voy a dormir Hay agua Lluvia, 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 lluvia Lluvia Ok, tranquilo Beber Comer Me faltan Ah, comete uno de estos ¿Qué es lo que te de nueces? 30 grasas me da Me da mucho de grasas Ok Creo que la de tortugas Que me va también A ver Puro proteína Ok Proteína Grasas 30 Grasas 30 Esto es lo que más necesito Ahí va Ey, me falta la de las bananas, eh Me hace falta la de las bananas Ey, ¿qué es eso? Sí, qué color raro que tiene esa rana, eh Mirá, algo Venenosa, ¿no? Las venenosas no las agarro Ni color en un juez, eh Por las dudas Por las dudas Ok Estoy full Ne Full nada Tengo que hacer Tengo que hervir agua, gente Lo lamento en el alma Sé que ustedes Quieren que todo pase rápido Es que la rana Ahora les muestro Pero la rana Si la agarro Me enveneno Y tengo que usar analgésico Ya me pasó en la base Me pasó en la base Que la agarré Sin matarla A menos que la mate Si la mato es otra cosa Ok Necesitaría buscar las Las setas que me curan los parásitos Y algo que se cayó acá Eh, no es No es Brasil Entera Recolectar Una tortuga Tu caparazón me va recontra a servir No es Brasil No es Brasil No es Brasil ¿Qué me diste? Comer Esta nuez Está re pro Eh, ¿y esto? Ese es el de siempre Eh, tortuga Necesito tu caparazón Sé que por esto No es bueno para vos Pero necesito tu caparazón Lo necesito Para lo del agua, eh Si las azules sirven igual Ah, ok Voy a buscar las azules Entonces Voy a buscar las azules Y este caparazón Nunca lo usé ¿Sabes qué? Chao Acá están las azules ¿No? A veces sí Esas azules las vi Acá, acá Estas, estas, estas A ver Comer Ah, encima me sacan Dos parásitos de una Buena Esto es una movida rara Gente Pero créanme Que vale la pena, eh Che, podría ser sopa de De carne Me dijeron, ¿no? Si yo a esto le tiro una carne A ver Una sopa de tortuga Puedo hacer O sea La hago en su propio En su propio caparazón Mientras me voy a lavar Entienden, ¿no? No desperdicio nada De la tortuga, gente Uso todo Ok Sopa de tortuga A ver que me sube Ey, de todo Sopa de carne No me la puedo llevar puesta No, no Ok, tomate otra más Che, gente Datazo Lo de la sopa de carne Ok, tira esto acá Son 25 Derramá Llená esto Voy a llenar todo de agua Y estoy listo para irme, eh Ok, a seguir la aventura ¿Hacia dónde es el tema? Porque estoy por acá O sea Me ahogo A menos que venga por este lado Acá Acá tiene pinta de O acá Yo bajé Y estoy ¿Dónde rayos estoy? 25 26 Estoy por acá Está bien Estoy acá recién, gente Voy al agua O sea Voy a tener el agua Enfrente Nada más Tendría que ir Hacia el sur O hacia el este Hacia el sur Acá tengo el agua El único lugar Tal vez que iría yo Sería apuntar acá Hacia el sur 25 30 Más o menos O sea 25 Un poquito más para acá Y tiraría derecho Está la partida Ya grababa Gente Me mando A ver cocodrilos A ver si puedo A la isla grande Que veo Me mando para allá Fue Ah no Nado encima Cuesta tres días Nadando Voy a ir Así Ahora les explico OneChamp va a hacer esto Porque si no es un quilombo Voy a venir tipo Por acá Lo que pueda Y después me tiro O sea Vengo por acá Y me tiro a cruzar Para no hacer todo esto En vez de hacer todo esto Hago esto Ok Esa es mi idea Ahora que funcione Es otra cosa Ok Hay una isla grande A ver Eso que está hundido Es un tronco Si Por el momento Pensé que era Un cocodrilo Ah tengo el equipo De buceo forever Tengo el equipo De buceo forever Come esto Siempre sirve esto Ey Otro coso flashero Miren Esta es una de las cosas Flasheras Esas Yo puedo seguir yendo Hacia el sur Y si voy hacia allá Desaparece el mapa Allá Desaparece el mapa Dale con los mosquitos Son las piedras De los tipos Estos Esas Pasa que si no me tomo La ayahuasca No la puedo atravesar Mirenlo ahí En paz Quería practicar la puntería Gente Nada más Ok 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 Voy a avanzar Hacia acá Que tengo Ven Acá tengo zona Acá tengo zona Esa Es hacia aquel lado Más tierra firme No Cocodrilo Lo vi Toma Les dije Que me iba a atacar En algún momento Les dije Bendita armadura De hierro No lo carneo Porque estoy bien de carne Tengo O sea Tengo carne Tengo movidas Aunque lo podría Si lo carneo El tema es A ver si me entra la carne Solamente para ver Ok Huesos No quiero Recolectar Miren como queda De mugre 20 de mugre Me atacó El tipo ahí Traicionero Esta Esta rana Es la que le dio Si la agarr Se los voy a mostrar Miren Yo la agarré En base Y tengo Tengo los analgésicos Ok Tengo analgésicos Para mostrarles Miren Esta vez Si miren Pumba Ven Ahí Veneno full Ok Me tengo que comer Dos analgésicos Para que se me vaya Esto me pasó En base Por acá abajo Ya me fui Del mapa Ya me fui Del mapa Ey Nuevo diálogo ¿Qué qué qué? Mia no te responde Hace tres años Es un campamento Es un campamento Gente ¿Y esto? Las bolsas de basura Las bolsas de basura De los campamentos Locos La tabasía Ya tenemos hecha Nuestra cosa No la necesitamos Por el momento La tabasía No ¿Qué tengo? Este lugar Y este lugar Dos lugares Acá se puede entrar Decime ¿Qué tengo para Tengo para dormir Radio Nosotros Nos estamos viendo Loco Les dije Nia Estamos buscando La cura ¿Estamos buscando La cura? Lo que dijimos En el libro Estamos buscando Él es del tipo Que vimos antes En la pista aérea Que le decían Que tenía que mandar Un especiben Probarlo Otro mandar Están buscando Lo que nosotros Publicamos en el libro Lo que me sorprende Es que nosotros Lo estamos buscando Junto con él O sea que Volvimos a salvar a Mia Y estamos buscando La cura para Mia Pero nos volvimos Locos en algún punto Por lo que dice el chabón Ah el punto de escalada Delta ¿Será eso? Lambda Delta ¿Era Delta o Lambda? Era Lambda De nuevo Somos el problema Estamos obsesionados Vinimos acá A investigar algo Y estamos obsesionados Con Mia Estamos obsesionados Con Mia En lugar de Buscar lo que tenemos Que buscar me parece Último transporte A las 12 horas A las 12 horas UTC Wow Wow Este es el campamento De estos chabones Estamos seguros En breve voy a dormir Carta Ah está la carta De Miren De Umulacorp Los informes Ausencia del objetivo Y Y ponen manifiesto La inutilidad De nuestra misión Por ello Umulacorp Ha decidido dar Por finalizado Los trabajos Desarrollados En esta área Debe evacuar La base Todas las unidades Deberán estar a bordo Del avión A las 12 UTC El jueves La hora De la evacuación No se retrasará Ni negociará Todo el equipo Debe permanecer En su lugar El avión El avión que vimos Que se cayó Es el avión Que se iba Y nosotros No llegamos A la zona Y nos hablamos La vida Por no ir A su regreso Los miembros De la expedición Deberán pasar Un año De cuarentena Un año En cuarentena Tal y como Se están a final De los respectivos Contratos Cualquier intento De evitar O reducir El periodo De cuarentena Así como Rechazo A someterse A pruebas O cumplir Sus informes Finales Será logrado Como incumplimiento Del contrato Ok Las siguientes acciones Están terminadamente Prohibidas Contactar a medios De comunicación Contactar con gente Fuera de grupo Asignado al proyecto Contactar con Las instalaciones De investigación Revelar Ok Chao man Mapa 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 El primer mapa El segundo Ahí está Tercer mapa Ahora sí Más fácil Ubicación H Ubicación Y es esto Omega A1 Acá nos fuimos Acá fuimos Tenemos mil Mil puntos Acá hay un punto De interés Acá hay otro Punto de interés Acá hay otro Punto de interés Uno es hacia acá Arriba ¿Por qué no fui Ahí arriba? Era justo Enfrente de esto No lo vi Ahora lo voy a ir a buscar Otro es este lado Ok 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 Gente Vamos a calmarnos Muchas cosas Vamos a calmarnos Nosotros 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 Estamos en la Estamos en la Del mate mal Se acuerdan que en la pista Aterrizaje le han dicho Que habían llegado dañados Algunos de los De los especímenes Por eso el tipo Dice que lo hace Con nuevas directivas Ahora De noche gente Vamos a dormir un poco Esperen el cuaderno Que me está jodiendo Todo esto Hace donde está Nuestra tienda La han marcado En el mapa Del campamento Como supieron De nosotros Trabajamos Juntos Mía Ah Una es nuestra tienda Me está jodiendo 28 34 A ver 34 Esta es nuestra Tienda La hacha Es nuestra tienda Ok Me falta ver el otro lugar Es como que está Medio loco Yo sigo diciendo Que para mí Mía está muerta Ya Porque la empezamos A ver recién Cuando tomamos El primer ayahuasca Y en teoría La hacha bosca Te conecta Además de ver el pasado El futuro Todo Te conecta Con tus Con los espíritus Así que para mí Mía O se quedó allá Y estamos flasheando Nosotros O murió Mientras veníamos Para acá Tipo Cuando estábamos Viajando para acá Nosotros Mía se murió Y vemos el espíritu Ahora Ok Nada ¿Qué rayos Es esto Gente Omolucorp Bomba de agua O sea que tengo Agua fresca Agua para tomar Está re pro Esta carpa Ahí ¿No te hidrata eso? Ahí Abre la boca Abre la boca Aguanchan ahí Nos está Desinfectando Esto Es como un baño Yo decía Que mi ducha De barro Era re pro Miren esta ducha Automática y toda ¿Qué es todo esto? Miren la pobre Tortuga Después me dicen A mí Loco Yo por lo menos Uso las cosas Caracoles Mira hay una rana Ahí ¿No? Una araña Doctor Smith Report number 26 Observations on Kwasia Amara A Shrub From the Samaru Basia Family With compound Inflorescence And small Long Intensely red Kwasia 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 Que hace que Estarbusto Sea una de las plantas Más amargas del mundo Ok ¿Qué me importa? Ah Es el de Ayahuasca ¿O no? En este uso No he encontrado Evidencia de Any other Medicinal Properties Apart from Its terrible taste The plant Doesn't have Any other Distinguishable Features Ok Si siempre Tiene que hacerlo O sea Una planta Dijo que Era horrible Pero ya Eso Nada nuevo Miren todos Analgésicos Wanchon Robate esto Guanabana Especimen La lista Especímenes No tocar Che Esto es La ayahuasca Miren Esto Que es la La raíz Que tenemos La liana Esto que es el fruto Es para la ayahuasca Esto Leer Recordamos que Hay que examinar Todas y cada una De las especies Desconocidas De la fauna y flora Como el único Transporte Solo recibimos Unas pocas Muestras de flora Hasta ahora Solo han analizado La viabilidad Del 3% De las especies Presentes en la selva Quieren analizar todo Esperemos el aumento Ok Lo están puteando Como que tiene poco rendimiento Heladera Muestra de sangre La puedo tomar Muestra de sangre Al chabón laburó Como un loco Acá Eso tomamos Eso comimos Es la palta De la planta Chiquita Sí Es esa Comimos Eso Comimos de todo Gente en la selva Ok Antiparásitos Está bueno Porque esto me sirve Para hacer cosas Yo para estar bien 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 Del Guanabano No tengo nada De eso Yo lo tenía Lo tenía En algún lado Pero no acá Si lo tengo Tengo en base Insert Test Para ver Antes Antes de perder Todo Dejen ver Que más hay Carta Somos conscientes De la personalidad Del Dr. Hings Puede ser difícil Pero debemos recordarle Que la investigación No puede seguir adelante Sin él El objetivo De su misión Es más importante Que cualquier Animadversión Por favor Tengan en cuenta Que el Dr. Hings Y su mujer Han pasado por malos momentos Y que todo este estrés Puede haberles dado Pasado factura Ok Esperamos que pueda Mantenerse una relación Ah Por todo lo que mandamos Puteando Que nos odiaba Dos Las muestras Del último transporte Estaban dañadas Por lo tanto Deberán mejorar El empaquetado De nuevo lo mismo Además del empaquetado De las dos Ok Uff Si es como una Ya sé cuál es la planta La comimos Es más La tengo sembrada En base A ver si me agregó Algo acá Por ahora Objetivo contra la mía Y acá nada más Bueno Vamos acá Añadir Añadir Muestra Inserte Y va a poner Abollicosa Por ejemplo Una flor seca No ¿Qué le pongo acá? El hongo azul Procesando virus Está buscando La cura Esta máquina Ok A ver La flor de neufar Le mando Todo lo que tenga No podrido Acá Está bien A ver Qué onda Fail Me dice varias cosas Ok Pero Fail 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 Porque la rana Me queda viva Si es la fruta La tengo en base Si o si La fruta No tengo otra opción Voy a empezar a meterle todo Pero La fruta la tengo en base Me jodés Me jodés Doctor Smith En tu cara Te lo encontramos De tres De tres intentos Flaco ¿Para qué te están pagando? Gente ¿Para qué te están pagando? De tres intentos Lo metimos No me jodan Dígame en el chat Que hay diez millones de cosas Que dan Que dan resultado Pon un cartel en la puerta Doctora de domicilio Pone Zarpado Ok Esperá Me llevo la cura No Contestame loca Estoy re loco Encontré todo Encontré todo Creemos Que es una Atrocidad Dar veneno A los niños Pero así es como Los nativos Desarrollaron La resistencia A las toxinas De sus primeros días Hay tantas tribus Que emplean Este método Que hemos pasado Completamente por alto Yo ya lo pasé Gente Esto está Esto está En nuestra cabaña Esto está En el tutorial ¿Se acuerdan? ¿No? Esto en el tutorial Cuando vamos a nuestra cabaña Que vemos las ranas Y más Cuando hablan de la tribu Hay un texto que dice esto Que le dan pequeñas dosis Y veneno Dicen esto No dicen que pongas la rana acá Pero dicen que los envenenan Para hacerlos Cuando ven la foto De la rana azul Sí que sí ¿Qué me falta ahora? De todo Tomá Tomá para vos Loco Tomá para vos Esperen Voy a guardar la partida Encontramos la fucking La tengo acá ¿La puedo perder? O no es parte de la historia Ok Ok Me la hago acá ¿Qué me falta? Cargo y datos Ya hacia afuera Cargo y datos Voy a guardar la partida Primero Voy a terminar la partida Vamos que es de día Se hizo la luz Dame esto Que me da carbohidrato Comelo Me da prácticamente Nada de carbohidrato Pero algo salgo Esperen ¿Hacia allá? ¿Hacia allá dónde voy? SW SW Claro Eso me lleva hacia acá Ok Primero quiero ir a uno Bueno gente ¿Vieron? Lo más importante Tenemos la cura ¿A qué? No estamos seguros Pero tenemos una cura Ok Tenemos la cura De la que están hablando Los científicos Y datos que vieron En el avión Tendremos que seguir avanzando Para descubrir la verdad Pero la pregunta va a ser ¿Qué tan atardora Será la verdad gente? Ok Pero gente Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Si fue así un like Te mando apoyo a la serie Te mando apoyo al canal Si no te gustó Jajame en los comentarios Porque no te gustó Así lo mejor En mi próximo video Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos El próximo video Chau Chau